Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a productos raros Primero vamos a comenzar con una mini latita de Pepsi Pepsi tiene adentro con mis chicles Vamos a probar algunos Son minis, ahí les mostramos Bueno, vamos a ver dos Son muy chupitos Miren comparado con mi idea No es nada grave Con muy dulce y el sabor a Pepsi Aunque yo nunca probé el Pepsi en la vida Porque yo solo tomo agua Bueno Este vamos a ver el siguiente producto Este vamos a ver el siguiente producto Me lo van a abrir, espero que no lo rompan ¿Listo? No sé, mirá, ¿cómo se llamaba este hospital? Vamos a probar esta uva Vamos a probar esto de uva A mí no me gusta la uva Me gusta la manzana, la banana No, no 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 no, me gusta ya Un no 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 noлю No 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 lo rompio No no no, no he notatecido Va a ser uno de los mejores Es fresco una uva con boca no sé lo que hice porque ahí cortaron y ahora vamos a reaccionar con otros chicles cuantos chicles hay bachos muy buena opción sale un lorcito que reconozales un personaje de minecraft miren el tamaño que tiene, estos si son bastante grandes son muy grandes, son muy grandes pero son muy pequeños un personaje de minecraft son bastante grandes, no sé si me van a gustar tienen pinta de ser remontillado ah, chicos muy feo que feo, feito feito, medio mono tiene sabroso vamos a seguir con unos chocolatees dinosaurios un dinosaurios un dinosaurio uno de color verde y uno de celeste no sé si hay otro y acá creo que tiene un juguetito vamos a ver vamos a abrir amo hiforme palabra hallo moto los todo m m m m m Gracias.